Música Hoy es viernes 28 de julio del año 2023 Papá Emanuel, mamá Marixa ¿Con quién vives? ¿Con mis papás y mis dos hermanos? ¿Vives con tus papás? ¿Cuántos papás tiene usted? ¿Usted tiene más de un papá? Mis papás, o sea, mi mamá y mi papá Ah, entonces son, ¿vivo con mis padres o vivo con mi mamá y mi papá? Pero papás, solo hay uno, mamá solo hay una Hay que corregir eso ¿Vivo con mis padres o vivo con mi papá y mi mamá? Porque es que como ya están aprobando la unión gay Dentro de unos años, si es que aprueban todo eso El niño dirá que sus papás se llaman Roberto y Carlos Porque son gays Y tiene dos Bueno, para que las corrija también a las compañeras en el colegio Entonces vivo con mis padres O a mi papá y mi mamá Un poquito más largo, pero es una mejor Porque usted es mujer Y a usted le va a gustar que el día de mañana Sus hijos digan que usted es un papá Mamá ¿Con quién más vives? Con mis dos hermanos ¿Cómo llaman? Paulina y tal ¿Cómo? Una se llama Paulina y otra también Listo Y hoy que estás dispuesta a cambiar Estoy dispuesto ¿El celular lo tienes en la mano o lo tienes puesto en algo? Lo tengo en la mano Ah, no, no puede estar en la mano Porque tú ahora vas a cerrar los ojos Y entonces ya no sabes hacia dónde lo estás dirigiendo Tiene que estar fijo en algo que no se mueva Entonces, continuamos ¿Qué esperas cambiar hoy? Menciono lo que voy a querer cambiar Sí ¿Mi inseguridad? Inseguridad Entonces no vuelva a decir que es suya Porque el cerebro interpreta que usted dijo mi Y el cerebro le guarda, le conserva, le cuida lo que usted le dice que es mi Esa inseguridad no es suya Es la inseguridad Pero no mi Quítenle el mi Listo, ¿qué más? Creo que me autoestima Aunque eso yo lo estoy cambiando ¿Autoestima? ¿La subimos bien alta? Listo, bien alta ¿Qué más? Tal vez Hay problemas alimenticios Problemas alimenticios Tienes bulimia No Bueno Ahorita no Ah, pero tuviste Un mes ¿Vomitabas lo que comías? Mis padres no saben Listo Arreglamos eso ¿Qué más? Sobrepensar mucho ¿Ah? Sobrepensar mucho Listo, corregimos también eso ¿Qué más? Problemas de iras Ah, eso sí hay que quitarla toda Completa Entonces, espere un momentico Yo pongo aquí Iras Enojos Corajes Listo ¿Qué más? Creo que es todo ¿Todo? Hay miedos Así como La claustrofobia ¿Tiene claustrofobia? Sí, la claustrofobia La quitamos ¿Qué otro miedo tiene? Es La claustrofobia Y la aranofobia Miedo a las arañas ¿Y a qué más? La claustrofobia Miedo al mar Océano Miedo al océano Y es que usted va mucho al océano Sí, pero Me da miedo Sí, pero ¿Y para qué va entonces al océano? ¿Va a ir a una cosa que le da miedo? ¿Para qué? Le gusta mucho bucear en las profundidades Nunca he buceado y no me atrevo a bucear Y entonces, ¿a qué va al océano? Mis hermanos quieren ir Y a veces voy Últimamente ellos van Pero yo no he ido Listo, entonces le quitamos el miedo ¿Qué más? Enamorados ¿Le consigo uno? Si puede, sí Claro, usted me dice cómo lo quiere ¿Lo describo? ¿Ah? Pero no quiero ahorita Pero se lo conseguimos después Un Oscar Listo, entonces le consigo un Oscar ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Tienes culpas? ¿Qué es eso? Remordimientos Creo que sí Todo lo que le... Remordimientos Por allá están trabajando con alguna aspiradora ¿Aspiradora? No, es la bomba Del agua Ah, listo, ya Bueno ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¿Una abuela? ¿Un abuelo? Pues Fue una bisabuela Murió mi bisabuela ¿Cómo se llama? Le decíamos Chelita Chelita ¿Quién más se ha muerto? ¿Una mis mascotas? ¿Mis mascotas cuántas? Tuvimos dos Tuvimos dos Eran pajaritos Mis dos pajaritos mascotas Listo ¿Quién más se ha muerto? ¿Quién más ha muerto? Nada más Bueno Entonces cierra los ojos Veamos que voy a hacer un ensayo Voy a hacer un ejercicio comprobatorio Preparatorio 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 ¿Quién más se ha muerto? ¿Quién más se ha muerto? Había pintado un Este de Había que Fue un molde de yeso El que había pintado Había pintado un molde de yeso Para mi mamá Para mi mamá Ese día fue muy feo Fue horrible Yo solo estaba esperando Que mi mamá llegara Para que mi mamá llegara Mi abuela me sentí muy mal Este día Porque mi mamá no pudo ir Pero le guardas el molde de yeso Para cuando vaya Mi abuela se lo quedó Eso quiere decir que quedó muy bonito Eso quiere decir que quedó muy bien hecho Eso quiere decir Que tú puedes pintar otro molde Mira Como la abuela lo admiró Mira a la abuela como le gustó Mira por el día de las madres Y es que la abuela también es madre A usted se le olvidó que la abuela también es madre Pero es madre de mi madre ¿Quién es? ¿La abuela Chilita? No, es otra abuela ¿Cómo se llama? Maribel Quiero hablar con ella Abuela Maribel la saludo Y le voy a hacer tres preguntas La primera ¿A usted le gustó el molde de yeso que pintó la niña? No puedo responder Porque no sé si le gustó No lo recuerdo Ella responde en tu mente No te preocupes Te voy a mostrar cómo responde Te voy a hacer varias preguntas Y no me respondas Te quedas callada Yo te diré ¿Cuándo? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hermanas? ¿Cuántas? Ahora sí te pregunto y me respondes ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí Así es como la abuela Maribel va a responder A tu mente Le voy a volver a preguntar Y a tu mente llega la respuesta Abuela Maribel Maribel La saludo Y le hago Varias preguntas ¿A usted le gustó El molde de yeso que pintó la niña? ¿Y usted le dijo que haya quedado muy bonito? Dígaselo Que a la niña le va a gustar Que le admiren su trabajo Ahora abuela le hago dos preguntas más ¿La niña es fea o es linda? Él se repite lo que dijo la abuela Para que quede grabada Fea Es fea ¿Y es una fea inteligente o tonta? Tonta Tonta No, muy bien Muy bien Abuelita Es que a mí me han dicho Que hija de tigre sale pintada O sea que Usted también era fea y tonta abuelita Porque Si la nieta salía a usted Es porque así era usted Dígame la verdad abuelita No diga mentiras ¿La niña es linda o es fea? Es linda ¿Y es inteligente o tonta? Ah, yo sabía abuelita Ahora si abuelita va la otra pregunta ¿A usted le gustó El molde De yeso Que pintó la niña? Sí Esa es ¿Y usted también es mamá abuelita? Yo voy a hablar con la niña Para que le regale ese molde a usted Ilse La abuelita La abuelita dice que ese molde le gustó Que tú lo pintaste muy bien ¿Se lo regalamos? Entonces regalémoslo Abuelita Se puede quedar con él La niña se lo dio Ella va a pintar otro para la mamá Abuelita Además de muy linda Muy inteligente ¿Qué otra cualidad tiene su nieta? Fuerte ¿Es fuerte? Bien Ajá ¿Usted se siente orgullosa de esa nieta? ¿Le quiere enviar un abrazo espiritual bien poderoso? Envíele un abrazo Uno Bien fuerte Abuelita ¿Usted quiere que la niña le perdone algo? No ¿Usted le quiere decir algo más a la niña? Dígaselo Dígaselo Él se repite lo que está diciendo la abuelita Que me quiere ¿Te quiero? ¿Qué es lo que dijo? Abuelita Ese te quiero Vale cinco abrazos Eso estamos cobrando por un te quiero ¿Se los da? Dele pues cinco abrazos A papáchela En el caso suyo Abueláchela Cinco Abuelita Maribel La bisabuela Chelita también está por ahí con usted Abuelita Maribel Búsquela Para que Ilse la salude Ilse saluda a la abuelita Chelita Abuela Abuela Chelita Le hago las dos preguntas que acostumbro ¿Su bisnieta es linda o es fea? Linda Muy linda ¿Y es inteligente o muy inteligente? Muy inteligente Muy inteligente Entonces dígaselo ¿Cuántos abrazos le quiere dar usted hoy a su bisnieta, abuela? 10 Dele pues 10 Abueláchela Él se abraza a la abuelita Chelita Abuela Chelita Hay que subirle bien alto la autoestima a su bisnieta Pero bien alto Más alto que la autoestima de Frida Kahlo Más alto que la autoestima de la emperatriz Carlota Cuando estaba con el emperador Maximiliano Bien alto, abuela Muéstrele a su bisnieta lo campeona que ha sido Lo fuerte Lo guerrera Lo luchadora Y póngale bien, bien alto la autoestima Hasta las nubes o más arriba Y déle bastante seguridad, abuelita Que sea la más segura de todas las nietas Y otra cosa, abuelita Hay que conseguirle un enamorado a su nieta Su nieta es linda Su nieta es inteligente Su nieta está joven Le conseguimos Le conseguimos una enamorada Listo, abuelita Entonces entre los dos se lo conseguimos Ahora, abuelita Tu nieta linda Quiere organizar La alimentación Quiere armonizar las energías alimenticias Usted que ya pasó por aquí Usted que fue mujer Usted que tiene toda esa medicina de los ancestros ¿Qué le aconseja a su nieta linda? ¿Qué se acepte? Que se acepte Abuelita, eso es básico Si uno no se acepta Puede tener dinero Y no es feliz Si uno no se acepta Puede ser político Y no es feliz Si uno no se acepta Puede ser monja Y no es feliz Si uno no se acepta Puede ser súper importante Y no es feliz Entonces, abuelita Número uno Que tu nieta linda se acepte Inyectale aceptación por todos los poros Que le salga aceptación hasta por las orejas Eso es importante Eso es básico Muéstrale en un espejo mágico a tu nieta Cómo es Para que ella se vea Para que ella acepte esa imagen que está en el espejo Ese espejito lo utilizaba la bella durmiente cuando iba para donde Blancanieves Le decía espejito, espejito Dime cómo estoy hoy Y el espejo le decía Súper bella Y él se ¿Cómo te parece la que está en el espejo? Mírala bien de arriba abajo Esa es Ese eres tú Ese eres tú Entonces coloca en tu corazón Soy bonita En tu mente Soy bonita Soy inteligente Soy fuerte Soy fuerte Soy fuerte Sigue mirando esa que está en el espejo Ese eres tú Mírala bien ¿Te gusta? Ese eres tú Bueno abuelita Punto siguiente Tu nieta linda Inteligente A veces Casi nunca Sobrepensaba mucho Le regulas el pensamiento Para que piense lo que Es justo Listo Listo abuela Punto siguiente Tu nieta Anteriormente Tenía un mal genio Tenía un chamuco En ese corazón Un chamuco Enojón Corajulo Abuela hay que retirarles el chamuco Y le pones en el corazón A tu nieta linda Un genio mejor que el que tenía Aladino Porque Aladino tenía un genio muy bueno En una lámpara Tanto que la lámpara de Aladino Se hizo famosa Por el genio No A tu nieta linda Inteligente Le pones en el corazón Un genio mejor que el de Aladino Paciente Tolerante Alegre Festiva Amigosa Positiva Sexy Romántica Abuela Abuela y se lo pone en el corazón Paciente Tolerante Alegre Cariñosa Amigosa Sexy Romántica Irse Observa en el espejo Cómo está quedando ¿Te gusta? Ese eres tú Ese eres tú Alegre Festiva Cariñosa Tolerante Paciente Segura Sexy Romántica Ese eres tú Mírala Mírala Viene el espejo Ahora quiero que vamos a la escuela Al colegio Porque quiero darme cuenta cómo te vas Alguien se burlaba Alguien se burlaba de irse como era antes ¿Quién se burlaba? Unas niñas Estaba sentado Dame el nombre Dame el nombre ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ¿Cómo le dicen? Un apodo No tenía apodo A ver ¿Cómo le ponemos? ¿Será niña o niño? Era Niño Niño Listo Yo quiero hablar con él Permítele que se exprese a través de tu mente Niño ¿Cómo te parecía antes tu compañerita Ilsa? Muy bien Ahora vuélvela a mirar y dime cómo te parece Esa es Esa es Entonces le pides perdón Por no haberlo sabido reconocer antes Pídale perdón a esa niña tan linda Niño ¿Qué otro niño se burlaba antes de Ilse? Era una niña Era una niña Quiero hablar con ella Niña Te saludo Tú eres compañerita de Ilse No Era de otro grado Era de otro grado ¿Y cómo te parecía antes ella? ¿Y ahora cómo te parece? ¿Le pides perdón por haberte equivocado antes? Entonces pídele perdón Niña ¿Quién más se burlaba de Ilse? No me acuerdo Eran más de niños Pero de otros grados Que yo no conocía Bueno Ahora que ya sabemos que estaban equivocados Los perdonamos a todos Y entonces perdónalos Ahora quiero hablar con la profe ¿Cómo se llama? ¿Es un profe o es una profe? Era una mujer Muy bien Quiero hablar con ella Profe La saludo ¿Usted qué opina De esa niña Ilse? ¿No? Ahora el profe Me repite que no escuche bien Es muy bonita Es muy bonita Y es inteligente Y es buen estudiante también Ah, listo profe Entonces felicítela Qué bueno que usted tiene en el salón Una niña linda Inteligente Y buen estudiante Felicítela Mientras yo tomo Jugo de naranja Profe ¿Le quiere decir algo más A la niña Antes de despedirnos? ¿La quiere abrazar? Abrace a su alumna Inteligente Y bonita Dere un abrazo Bien poderoso De maestra Bueno Ilse Despídete de la profe Porque vamos a ir A la vida Anterior O al momento En el que se originó El temor A los espacios cerrados La claustrofobia Tú eres espíritu Y tú puedes ir A otras vidas Hombre Mujer O extraterrestre Puedes ir A otras épocas Encuentra alguna vida En la que te hayan encerrado Busca profundo En tus vidas En las que fuiste Hombre O fuiste Mujer O extraterrestre ¿Qué encontraste? Ahora repite Sin llorar Para poderte entender Era una mujer Era una mujer No No sé de qué época Solo la veo con un vestido Estaba encerrada en un armario Y no la dejaban salir ¿Y en qué la tenían encerrada? ¿Mandé? ¿En qué tenían encerrada a la mujer? En un armario No sé qué No había comida En un armario Observa por qué la encerraban Un hombre Un hombre Un hombre Y ese hombre ¿Qué relación tenía con la mujer? Su esposo Su esposo ¿Y tenían mala relación los dos? Él me golpeaba Me golpeaba Y tú no te defendías Cuando él te golpeaba ¿Y tenían hijos? No teníamos hijos Entonces también aguantabas hambre ¿Y cuando el hombre se iba a trabajar Te dejaba en el armario? No, solo era cuando le desobedecía Cuando le desobedecía Y es porque le tenías que obedecer Si tú eres la compañera La esposa ¿Lo perdonas por ser tan tirano? Ahora Avancen esa vida A ver qué más sucede ¿De qué? Te ahogaba ¿Te ahogaba? Me ahogaba ¿Y cómo te llamabas allí? Emily ¿Me lo repites que no escuché bien? Emily Te llamabas Clement ¿Qué nacionalidad? Emily Emily Emily, ¿qué nacionalidad tenías? ¿Qué nacionalidad tenías? Alemania 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 ¿Puedes hablar un poquito en tu idioma? Yo la escucho ¿Qué nacionalidad tenías? Wie heißen Sie Guten Morgen Tschüss Ich heiße Aurelio eso que estoy diciendo ¿te es familiar? ¿te suena como conocido? Guten Morgen, Guten Abend Auf Wiedersehen Freiland ¿y cuántos años más o menos tenías allí, Emily? ¿Eras joven? Muy bien ¿Y tu familia no se enteraba que ese hombre te trataba mal? ¿Es bueno que quiero leer eso? Mi familia arregló esa unión ¿Perdonas también a tu familia por eso? Si no perdonas, sigues atada a esa familia Si no perdonas, sigues atada a ese hombre El perdón desata, el perdón libera ¿Y vivías en el campo o en alguna población? En el campo ¿Tenías hermanos? Uno También yo pequeño Tenía un hermano pequeño Emily, ¿y tu salud era buena? Mala salud ¿De qué sufría tu cuerpo? Tenía un problema en el corazón ¿Y alguna vez ese hombre te llamaba al médico? No le importaba No le importaba No le importaba Y tú eras bonita Eso es lo que le importaba a ese hombre Que eras bonita Ahora Emily Vamos Al día final de esa vida Al momento en el que ya tienes que soltar ese costal con huesos Y tú debes regresar a la luz Observa si te desprende fácil de ese cuerpo Te desprende fácil ¿Qué fue lo que le falló a ese cuerpo? ¿El corazón? No ¿Qué pasó Emily? Me tumbó ¿De qué? Te tumbó Me duele O sea, el hombre te mató No Emily Es ahora Habla un poco más fuerte para yo entender ¿Qué fue lo que él hizo? Me ahogó El hombre me ahogó En algún lago En el océano ¿En dónde te ahogó? Era una cubeta Era una cubeta Era una cubeta Pero había agua y él me empujó y después caí ahí y terminó de ahorcarme ahí Me empujó y trató de ahorcarme Estaban en el agua y él no por el mundo en cambio La respiración de Pedro Estaba desesperada Yo estaba desesperada Ya dentro de poco vas a soltar ese cuerpo Emily Suéltalo ya No lo necesitas Tú eres espíritu ¿Lo perdonas? Perdónalo para que tú subas a la luz Entonces vete a la luz que te esté esperando Emily Si la luz autoriza Dime qué debías aprender en esa vida que acabas de pasar Valiente No tenía que ir Tenía que aprender a ser valiente No depender De otra persona No depender de otra persona Ahora desde la luz ¿Qué mensaje le quieres enviar a Ilse en la vida actual? No te dejes No dejes que nadie te lastime No dejes que nadie te lastime Busca ayuda Entonces grábale En el corazón y en la mente Eso que acabas de decir Sé valiente No permitas que nadie te lastime ¿Qué otro consejo le das? ¿Qué consejo le das? No te dejes que nadie te lastime 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 Ahora te hago dos preguntas. ¿Tú consideras que Ilse es guapa, bonita o fea? Dígaselo, grábeselo también en la mente. ¿Y es inteligente o superinteligente? Entonces grábeselo también en la mente. ¿La autoestima se la sube bien alta? Sí. Bien alta. El temor que ella tenía antes al océano, ya sabemos de dónde viene, de esa vida en la que muere tu cuerpo ahogado. ¿Le retiramos ese temor para que ella pueda disfrutar las salidas al mar con sus hermanas? Entonces retíraselo, completo, total. Voy con la siguiente pregunta. ¿Ese temor que tenías al encierro, que ya sabemos que era por el armario, esa vida que ya pasó, se lo retiras también? Muy bien. Va la otra pregunta. Arañitas. ¿En el armario había arañas? ¿De dónde viene ese temor a las arañas? ¿De alguna vida anterior? No. ¿En la vida actual alguien la molestaba con arañas? No. Entonces, ¿qué sucedió? No. Ilse, ¿recuerdas algún momento con alguna araña? Entonces, Emily le puede retirar ese temor. Es un temor sin base cuántica juramentada. Se lo puede retirar. No lo necesita. ¿Listo? Bueno. Esta belleza inteligente, Ilse, tenía algunos, poquitos, remordimientos. ¿Se lo retiramos también? Fuera con eso. Fuera. Bueno. Ilse quiere saber si los dos pajaritos, las dos mascotas, ya están en el cielo de los pajaritos. Listo. Entonces, Ilse, despídete de tus mascotas. Un día tú también volarás, ellos se fueron primero que tú. Dentro de 76 años, tú también te vas. Tú también te vas. ¿Listo, ya te despediste? ¿Listo, ya te despediste? Bueno. Bueno, Emily, parece que estamos terminando. Hale un escaneo, una revisión, una introspección a Ilse para saber si falta retirar algo más. Ya está lista para regresar y continuar esos 76 años que le faltan. Entonces, ¿te encargas tú de despertarla o que la despierte la abuela Chelita? Sí, es la abuela. Listo. Abuela Chelita, escogida por unanimidad. Te encargas de despertar bien feliz, bien contenta, bien positiva, bien campeona a tu nieta linda. Entonces, la abuela Chelita, escogida por unanimidad. Estaba yo viendo mucho por allá que vino con la cara mojada. ¿Qué recuerdas? ¿De lo que vi? ¿Y cómo te sientes al recordar todo eso? Estaba tranquila. Tranquila. ¿Y cómo te apareció la que estaba en el espejo? Muy linda. ¿Qué más sientes? ¿Qué más sientes? ¿Paz? ¿Y al recordar la escuela, el colegio, qué sientes? ¿Y al recordar la comida, qué sientes? ¿Y al recordar la comida, el colegio, qué sientes? ¿Y al recordar la comida, el colegio, qué sientes? ¿Y al recordar la comida, el colegio, qué sientes? Habla más fuerte que yo estoy muy lejos. ¿Y al recordar la comida, el colegio, qué sientes? ¿Nado? ¿Ya no sientes nada? ¿Y al recordar el océano? más tranquila te sientes más tranquila entonces te hago la pregunta que le hago a todas las oceánicas ¿permites compartir la experiencia con otras oceánicas? sí entonces llama a tu mamá que también le tengo que preguntar a ella ¿má? buenos días buenos días, ¿cómo estás? bien, bien, gracias ¿qué le quiere preguntar a su hija? ay, me va a ser yo ¿qué le quiero preguntar? que sí es feliz eso, pregúntele con la mamá que le tocó pregúntele a ver qué dice ¿eres feliz conmigo, hija? tal vez no sea la excelente madre trato de estar siempre ¿dónde está la cara de la madre que no se ve? acá no este trato pues ser muy tolerante muy paciente y me bueno estos siete años que no trabajé me dediqué el cien por ciento a ellos a veces me reclamaba por una ocasión que no estuve en primer año cuando estuve en primer año dije bueno y segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto primero, secundaria segundo, secundaria tercero, secundaria siempre estuve ahí contigo ojalá yo también mi mamá hubiera estado así le digo pero no le reprocho nada porque mi mami se quedó sola con dos hijas y tenía que trabajar y han tenido la oportunidad de ellos de que yo esté siempre aquí con ellos bueno, ¿qué más le quiere preguntar? tal vez no sea perfecta pero perdón ¿qué más le quiere preguntar? que sí es feliz que sí está feliz con nosotros ¿no eres feliz? nada más contigo con el resto es solo conmigo ¿y quién es el resto? mi papá tu papá muy bien entonces él se cierra un momento los ojos quiero conectar otra vez con la abuelita chelita abuela nos falta un perdón chelita Emanuel ¿qué era con usted? usted era la abuela de Emanuel o Emanuel no tiene nada con usted listo pues hay que convencer a Ilse de que perdone también Emanuel si no fuera por Emanuel no tendría Ilse esa mamá ¿y por qué no tendría esa mamá? porque al no existir Emanuel no se hubiera enamorado de Marixa si no se hubiera enamorado de Marixa explíqueme a su abuelita que no lo entiendo si no hubiera existido él aún así yo seguiría con mi mamá pero no existirían mis hermanos ahora sí ya entendí no existirían tus hermanas entonces ahora que sabes que tus hermanas fue el precio que había que pagar con ese man perdonamos a ese man tus hermanas fueron el precio vamos a sus vidas pasadas a ver si en alguna vida tú estuviste con ese hombre con Emanuel busca encuentra qué relación tuvieron antes no hay ninguna muy bien ahora busca en tus vidas anteriores si en alguna te comportaste igual o peor que Manuel no ahora buscas en alguna vida anterior fuiste un apóstol de la ciencia de la paz una mensajera del amor lo encontraste lo encontraste ahora vamos al momento en el que tú estés en la luz vamos a esa vida en la que fuiste Emily Emily vamos a la luz y ahora desde la luz Emily te pregunto sabiendo que eres el mismo espíritu de Ilse ¿perdonas a Emanuel? ¿tú lo puedes perdonar porque eres el mismo espíritu? listo entonces perdónalo abuelita chelita listo ya tu nieta lo perdonó ¿hay alguien más a quien sea conveniente perdonar hoy? ¿hay alguien más no bueno abuelita llegó el momento otra vez de despertar a su nieta despiértela bien feliz bien llena de amor Marixa ¿dónde estás? aquí estoy bueno entonces la pregunta Ilse que si eres feliz con tu mamá y con tus hermanas con alguien más con ese zumbambico también ¿con quién? zumbambico zumbambico es un mosquito que molesta mucho que zumba zumbambico ese zumbambico de Manuel ¿lo perdonamos? eso perdonemos ese zumbambico bueno ¿qué más le quieres preguntar Marixa? pues yo entiendo que que no es su papá biológico pero ha sido un buen padre dentro de lo que cabe con Ilse yo quiero yo quiero que le des una oportunidad a tu papá porque hasta ahora ha sido un hombre muy responsable muy cuidador contigo y que que le des esa oportunidad y que que lo aceptes después de tantos años hoy que empiezas vida de Eva Ilse hoy que empiezas tus últimos setenta y seis años le das otra oportunidad al zumbambico a veces eres buena persona bueno ¿qué más le quieres decir a tu hija? decirle que ella sabe cuánto lo amo siempre se lo digo que es mi primer amor de mi vida no siempre lo digo no siempre se lo abrazo a ver dele un abrazo la abrazo luego llego la papacha le digo ay mi niña luego dice ay no quítate para allá luego no se deja que la papache desprecio a veces mis besos mis acaricias no se dejaba pero yo no se dejaba no se dejaba no se dejaba y llegaba y luego ay mi niña que no se que ay no quítate tiene que ser cuando ella quiere ya cuando se dejaba es cuando yo aprovechaba pero no siempre ya sí mire que ya sí sí bueno ella autorizó compartir tú también autorizas yo sí no te dice compartir sí dijiste que sí sí ¿cuándo? hace ratito dijiste que sí yo sí yo soy fan de usted hace ratito lo voy a ver de hecho bueno Irse nos despedimos Marixa nos despedimos muy bien muchas gracias te explico dónde está la película en el chat de Skype sí Irse maneja redes ella sabe ver la película en el chat ese cuadrito que aparece cuando yo me vaya es la película hay varios cuadritos porque como tuvimos contratiempos al comenzar sí sí estuvimos batallando pero ya se solucionó eso entonces nos despedimos muy bien muchas gracias chao adiós la película ¡Gracias!